Pondríamos eje sobre los valores, sobre las familias, sobre los principios de volver a esa escuela que fue parte cuando nosotros éramos chicos, éramos pibes, que íbamos a la escuela y donde los docentes para nosotros era un modelo o un sueño a seguir, un ejemplo para seguir sus pisadas y es ahí donde nosotros comenzamos a trabajar con estos ejes, con estos principios para y juntamente con la familia educativa, ¿no? O sea, la comunidad educativa tiene que estar y está al servicio de la comunidad y como hablaba su colega recién, la crisis en la escuela número 8 ahí de Villanueva y que tantos otros lugares, ¿no? Donde a veces la familia más vulnerable, la vida vale tan poco y ahí está nuestra preocupación y ahí también nosotros a través de esta charla el objetivo es aportar nuestro esfuerzo, nuestra voluntad, nuestro granito de arena para que ningún pibe más pierda la vida y donde la escuela pueda ser contenedor de esos chicos tan vulnerables en sus casas, en su familia, ¿no? ¿Cómo sigue este ciclo de charlar? Bueno, hoy es de cómo devolver la autoridad y la próxima semana una fecha tan sentida un homenaje a todas las mamás, a todas las mujeres, el Día de la Familia que es el próximo domingo así que el sábado 18 estamos homenajeando a todas las madres morenenses y ya tenemos la oportunidad de poder invitar a todas las mamás para que se acerquen a este lugar seguramente vamos a tener un desayuno con todas ellas, servida por los hombres las mujeres solamente van a estar ese día invitadas y homenajeadas con todo el tema. Gracias.